La Zona Cero La Zona Cero La Zona Cero La Zona Cero No le querían al principio En el ejército Es que era una cosa Y ahora lo contaremos No veían la utilidad Claro, él Ya era un poco descendiente De grandes magos De hecho, su abuelo Pues fue muy conocido Por esta disciplina John Neville McClain Y entonces Él ya se dedicaba En los años 40 Pues a hacer trucos De ilusionismo Entre ellos Pues el truco De las cuchillas de afeitar Y otras cosas Pues que se ganaba Sus libras Pues de forma Espectacular Empieza la guerra Y él Se siente como impelido A participar De una forma activa Porque sabe Que lo que él ha aprendido A lo largo de sus últimos años Haciendo trucos de magia Ilusionismo Prestidigitación Cree que le puede servir Ni más ni menos Que para combatir A los alemanes Así que Ni corto ni precioso Se presenta Se quiere alistar Le pregunta Bueno, ¿y usted qué sabe hacer? Yo sé hacer magia Bueno, pues empezamos mal Porque aquí lo que necesitamos Es alguien que sepa disparar Dice Yo Es un poco de gila Comienzo así Claro Y le dice Creo que puede hacer mucho servicio Incluso mucho más Que alguien que sepa disparar Dice Yo puedo ocultar cosas Y entonces Le dice el oficial Dice Bueno, ¿puede usted ocultar Por ejemplo Estas ametralladoras? Entonces le hace Un pequeño truco Y efectivamente Me muestra las ametralladoras Y él dice Hombre, pues a ver si Esto está bien, ¿no? Parece que esto promete Y efectivamente En la primavera De 1941 Una vez alistado Llega al Cairo Que es el primer destino Que le da Y a partir de ahí En el Cairo Es cuando Pone en práctica Sus habilidades Cuando Él empieza a tener responsabilidades Crea Su banda mágica Como decía Carlos Y bueno Busca a una serie de personas Le da Ahora veréis Ya veis Que cosa más curiosa Hasta 400 personas Que puedan colaborar con él Entre dibujantes Maestros vidrieros Ceramistas Carpinteros O sea, necesita Todo este tipo de cosas ¿Para qué? Para algo que vamos a contar ahora Porque luego Él tiene una participación activa Importantísima De hecho Siempre ha estado ocultado Un poco por Dentro de la estrategia Y del secretismo británico Porque se va a conocer Dentro de unos cuantos años Y bueno Hasta el 2046 Sigue siendo secreto Del Reino Unido Lo que hizo Jasper Max Lane En el puerto de Alejandría O sea, que no son informes Que estén desclasificados Todavía No, no, no Los informes Siguen clasificados Como secretos Por el gobierno británico Porque parte de lo que hizo Tanto en el Alamein Como en el puerto de Alejandría Se supone Que es todavía vital Para la seguridad nacional Del Reino Unido La verdad es que es una cosa Curiosísima Fijaros que Max Lane Con sus 400 ayudantes Cuando se presenta En el desierto En el norte de África Una situación crítica Para el ejército británico Lo están pasando muy mal Frente a Rommel Y a los italianos Y el caso es que No saben muy bien Qué hacer con él No saben qué hacer con él A pesar de Que la unidad En la que él pertenecía Que era algo así La unidad de camuflaje La unidad de camuflaje El autor británico Tenía una cierta experiencia Y había logrado Grandes éxitos En la guerra anterior En la Primera Guerra Mundial Y los ingleses Una gente bastante imaginativa En estos temas Sabían perfectamente Que no era ninguna bobada De lo que se estaba hablando En la Primera Guerra Mundial Voy a hacer una pequeña introducción Para explicar un poquito A qué mundo pertenecía El equipo que apoyaba La idea de la visión mágica O la banda mágica De Jasper Moxley Y es que En 1917 En 1916 Un diseñador Y pintor Y un gran artista británico Que se llamaba Norman Wilkinson Que había trabajado Que era un especialista En arte cubista Se le ocurrió Una idea Para evitar Que los convoyes Que los barcos mercantes Que iban Entre Bueno Que navegaban por el Atlántico Fueran machacados Y fueran machacados Por los submarinos alemanes Esa idea fue lo que fue conocido En la historia Como Das Le Camo O Camuflaje de Isle Que es como le llamaban Los británicos O Rage de Isle Que es como le llamaban Los norteamericanos Que consistía En disfrazar O en O en eliminar Los perfiles De los dibujos De las siluetas De los barcos Con otra cosa De manera que Dibujaban por ejemplo Imaginaos un barco helado Se le dibujaba En determinadas formas De manera que Si un periscopio De un submarino Lo enfocaba de lado De la sensación De que venía de proa Entonces se trataba De ocultar De ocultar la imagen Mediante sistemas de juegos Con la luz Con los colores Y con las formas Bueno Esto es lo que hacía Jasper Moxley Y todo su grupo Estoy pensando Perdona Carlos Que te interrumpa Estoy pensando Que esto es mucho más prodigioso De lo que le dio Tantísima fama Bueno Cualquier cosa de las que hizo Incluso lo de Hacer aparecer Claudio Sifar a su lado También le dio mucha fama Un brinadillo Lo de este hombre Cuando hizo desaparecer Un jumbo Con las pantallas Y las cámaras de televisión Por delante Bueno Esto no es nada Comparado con lo que Hacía este hombre Mediante Claro que no Pero bueno Si tenía que ir En una guerra mundial Que era más complicado Claro Por eso Porque fíjate Añadió a lo que Acaba de contar Dales Es decir Del equipo Dales Es decir Jasper Moxley Le añade algo más Y es que La persona clave De su equipo Era un escenógrafo De teatro Fue de teatro Que tenía la misión De ayudarle en sus trucos Pero en vez de en un teatro En los 400 kilómetros De frente Del norte de África Entonces tenía que jugar Con un espacio inmenso En el cual tenía que tener Dos objetivos Uno Mantener el vital paso Al canal de Suez E impedir La destrucción Del principal puerto Del norte de África Que era Alejandría Que por cierto Había sido atacado Por comandos italianos Que habían hundido Dos acorazados Y que era vital Que no fuera dañado Por los presumibles Ataques aéreos Así que A mediados del año Cuarenta y uno Alguien llega a la conclusión De que ese tipo Que pasea por el Cairo Dando vueltas Con un equipo de zumbadillos Que se dedican A ocultar cosas Podían ser bastante útiles Y le dan una misión Proteger de los bombarderos Alemanes e italianos El puerto Y la ciudad de Alejandría Y eso se pone Una pregunta Y estadísticamente No sé si eso Se ha desclasificado Se sabe que Antes de la llegada De Jasper A ese operativo Había muchas más bajas O qué tipo de bajas Había Y una vez que él Se incorporó Empezaron a ganar la guerra Vamos a ver Alejandría fue bombardeado Por primera vez A los dos o tres días De declarar Italia A la guerra Reino Unido Se lo bombardearon Nada más Empezar la guerra Fue un bombardeo pequeñito Pero ocasionalmente Los alemanes e italianos Lo atacaban Tenían dos ventajas Para ellos Que se había Apodo de Creta Que se enfrente Y además El frente se iba acercando Porque una vez que Los alemanes invaden Egipto Pues la verdad es que La posición se va Complicando muchísimo Y tanto como Alejandría Que era principalmente Una base naval Los ingleses querían proteger Sobre todo el canal de Suez Que era la vía de comunicación Con la India Eran los dos lugares Que tenía que proteger Y por supuesto Que se notó la diferencia Ahora veréis lo que hizo La primera misión Que le encargan es esa Precisamente Defender el puerto de Alejandría Dice bueno ¿Qué puedo hacer? Fíjate que David Kopp's perfil Además viene muy bien Ese ejemplo que has puesto Bruno Porque cuando él oculta La estatua de la libertad Utiliza un sistema Muy parecido Al que años antes Había utilizado Jasper Maskelein ¿Qué utiliza? Pues evidentemente Tiene que proteger El puerto de Alejandría ¿Cómo? Que no le bombardeen ¿Qué tiene que hacer Para que no le bombardeen? Estrategia No en este caso militar Sino Como ilusionista El 18 de junio De 1941 Empieza a estudiar El puerto Y empieza A determinar Qué técnica sería La mejor Para ocultar Cientos de buques Edificios En fin Los canales marinos A toda la gente Que está allí A ver qué hace Y se le ocurre Una idea genial Perfecto Pues vamos a construir Un puerto Que se parezca Al de Alejandría Al así tan fácil Separado a pocos kilómetros Sí Dentro de la bahía De Marriut Pues ve que Se dan unas condiciones Muy adecuadas Incluso la orografía Es muy parecida Vista desde el aire Recordemos Que lo van a bombardear Desde el aire Entonces lo que tiene Que aparentar Es el puerto de Alejandría Pero visto desde arriba Así que Se pone manos a la obra Él tendría unos 38 años En aquella época Ya era una persona Y con esas 400 personas Colaboradores De la banda mágica Se pone a reconstruir A otro tipo de tamaño Ni más ni menos Que el puerto de Alejandría Es lo que hacía Era un juego De luces y sombras Jugaba con las luces Y las sombras Y los volúmenes Para intentar despistarlo A escala gigantesca A una unidad de bombarderos Y hace lo que Jesús decía Si se puso a trabajar Como el tramoyista De un teatro Con un montón de gente A construir una Alejandría falsa Una réplica Y es que además Coloca hasta bombas Para que explosionen En el momento adecuado De tal manera Que fijaros un poco La estrategia Que fue genial O sea Una vez que ya está hecha La réplica completa De las luces Del puerto de Alejandría Todo parecido Visto desde arriba Ese era el puerto de Alejandría Y sin embargo Estábamos en La bahía de Marriott Bueno pues La magia de Mask and Line Consiste en que Por la noche Justo cuando Se va a producir el bombardeo Lo que hace Es que apagan todas las luces Del puerto de Alejandría Y en ese mismo momento Encienden las de la bahía de Marriott Que es el falso puerto Así que los aviones Cuando llegan Justo los aliados Lo que hacen es detonar Las bombas Por control remoto De ese falso puerto De tal manera Que los alemanes Piensan que están bombardeando Entonces como ven Que hay luces Y que empiezan a explosionar cosas Pues se ceban Contra ese puerto Bumba, bumba, bumba Y mientras El puerto de Alejandría Estaba unos cuantos Lo dejaron hecho una porquería Porque lo destruyeron Durante dos noches De ataques seguidos Al final de las cuales No quedaba nada Del falso puerto Pero seguía intacto El auténtico Bueno por supuesto Las tenía una comandante Y dijeron Bueno este chico promete Entonces les encargaron Una cosa un poco más grande Si se había sido capaz De hacer eso ¿Cómo se puede ocultar Los 170 kilómetros de longitud Del canal de Suez? Eso sí que es difícil Porque el canal de Suez Tiene un pequeño problema Es que es un canal Por lo tanto los aviones Tienen una referencia Muchísimo más clara Dado que tienen dos cotas Y los dos lados Y por lo tanto hay un centro Es más difícil de ocultar Sí Exacto 170 kilómetros de canal Es complicado El sistema El sistema que se utilizaba Era para localizar los aviones Era como es bien conocido Reflectores o globos cautivos Que impedían el movimiento Y reflectores que los buscaban En el aire Con gases luminosos Pues aquí Lo que se le ocurrió A Max Lane Era justo Una idea que se basaba En justo lo contrario Que en Alejandría En Alejandría Lo que decidió Era mover el puerto Para evitar que localizaran El auténtico Se hizo un truco de escapismo Aquí lo que se le ocurrió Es engañar a los aviones Haciendo que no pudieran ver Aquello que era imposible ocultar Es decir Aunque no lo pudo Aunque no puedo evitar Ocultar el canal de Suez Que tiene 170 kilómetros Y que es una referencia clarísima Pues lo que hay que hacer Es que no lo vean Entonces ¿Cómo puedes hacer Que un grupo de bombarderos No lo vean? Es decir Pues cegándolos por aquello Que necesitan como referencia La luz Entonces decidió jugar Con gigantescos reflectores A través de algo Que él creo Que lo llamó El océano de luz El pulverizador giratorio Que era Vamos Deslumbrar a los pilotos Ni más ni menos Eso es Entonces Una idea que ya había hecho Su abuelo en 1895 En un teatro de Londres Que era Lo que él llamaba La magia negra O magia con cámara negra Él lo que utilizaba Era que en medio De una zona de oscuridad Pulverizaba Lo llamaba así Pulverizaba luz Meanté un sistema de destellos Que aunque utilizaba Una fuente de energía Bastante pequeña Generaba un efecto luminoso Tan exagerado Que tendía a confundir A las personas De manera que no podían ver Lo que tenían delante Bueno pues Lo primero que hizo Es probarlo Entonces colocó los reflectores Para hacer utilizar Una especie de versión gigantesca Del truco que había utilizado En un teatro de Londres Su abuelo Es decir Para lanzar destellos luminosos Al cielo Que impedirán a los aviones Ver el objetivo Que buscaban Que era el gigantesco espacio Del canal de Suez Entonces se montó un avión Y decidió probarlo con él mismo Y casi no lo cuenta Casi no lo cuenta Porque funcionó tan bien Su piloto quedó deslumbrado Le pegó total Y vamos A 300 metros del suelo Tuvo que hacer un viraje Para no marcar su tortazo Pero sin embargo Si lo aplicaron Una vez que vio Que funcionaba Y que realmente Cualquier piloto Que se acercara por allí Gracias a su sistema A ese pulverizador giratorio Como no podían ver Lo pone en práctica En el otoño de 1941 Dispone 21 focos Con los pulverizadores giratorios Sobre el canal Y al final La aviación enemiga Es víctima De estos disparos de luz Y no fueron capaces De conseguir Su objetivo Porque no veían Se tiraban a bulto Y entonces Segundo éxito Clamoroso De Jasper Que le iban ascendiendo Y vuelve a ascender De nuevo Y entonces Le envían Directamente Al comandante Jefe pariente medio Que decide Que Jasper Maxling Es la persona Que se tiene que encargar De ayudar al ejército británico En el gran problema Que tienen Y es que mientras Que le hace estas cosillas Los alemanes Han seguido avanzando Y están ya A unos pocos kilómetros De Alejandría Claro porque Él se había ocupado De la aviación alemana Pero claro Las unidades de tierra Ahí estaban Ahora le toca a Romel Y eso era más complicado Al zorro Sobre todo porque Aquí Bueno este era Este era el gusto De todo su equipo Porque aquí podían trabajar Toda la imaginación del mundo Pero aquí era mucho más complicado Porque lo que se trataba Era de que los alemanes No vieran Lo que había en la tierra Pero esta vez en movimiento Entonces Había dos problemas Primero Los tanques en el desierto Las rodadas de las cadenas Dejan unas marcas Muy características Que eran fácilmente visibles Con lo cual Lo que se trataba Era de hacer Que los alemanes Pensaran Que las unidades blindadas Aliadas No estaban donde estaban Y que las confundieran Con unidades motorizadas Más ligeras Era un truco De reducción Por cierta manera Se trataba De que no fuera tan importante Lo que veían Aunque veían Lo que obviamente había debajo Porque eso no se podía ocultar Dicho claramente Se trataba por ejemplo De confundir A los aviones alemanes Para que entendieran Que los tanques Eran camiones Exactamente Vistos desde arriba O sea Los tanques Iban equipados Con un armazón Con una Una especie de escudo solar Como así lo llamó Un poco la operación Escudo solar De tal manera Que en el momento Que aparecían Los aviones alemanes Se extendía Con una especie De cobertizo Que desde arriba Parecían camiones Y sin embargo Era un tanque Segundo objetivo Cómo eliminar Las rodadas del tanque Porque eso se ve Muy bien en el desierto Y se ve muy bien Desde un avión Bueno pues lo mismo Es decir Al final Iba un aparato Es decir Aparte de los armazones Estos También Iba una especie De aparatejo Para camuflar Todas las huellas Que el tanque dejaba Es decir Como que las disipaba A medida que se iban produciendo De tal manera Que aparecían Las rodadas de un camión En lugar de las rodadas De un tanque Y eso lo consiguió Pero ¿Alguno de los enemigos Se dieron cuenta De que estaban cometiendo Sus errores Por las cosas que hacían Fíjate que extremo llega Que acabamos de decir Que seguirá secreto Hasta el 2046 O sea imagínate Lo que llegó a hacer Se sabe perfectamente Que después de la batalla De Alan Jalfa Cuando los alemanes Intentan dar la vuelta Por el sur Al Bueno vamos a ver Para los que no Corozcan mucho esto El Alamein está Entre el mar Entre el océano Mediterráneo Y una depresión Que es la depresión De Catara Que es una zona De arenas movedizas En la cual no te puedes mover Con vehículos blindados Con lo cual Los ingleses Supermax line Es cambiar la dirección Es cambiar la dirección Es decir hacer que miraran Por decir una manera Hacia otra parte Cuando en realidad Tenían que haber mirado Hacia el norte Se concentraron en el sur Bueno el éxito Fue tan asombroso Bueno por cierto Él ya había tenido Se ha dedicado a jugar Durante el avance Alemán Desde Marsa Patruc hasta el Alamein Él había enviado a su gente Para que hiciera Pequeños truquitos Para molestar El avance alemán De alguna manera Por ejemplo Su mayor éxito Es que se dedicaban A esconder minas Antitanque En las boñigas De vaca de camello O de vaca de camello Vamos Cosas de este estilo Es decir Unas cosas rarísimas En las dunas móviles Hacían todo tipo de juegos Y de cosas extrañas Para intentar retardarlos Lo máximo posible Y durante la ofensiva Fue justo lo contrario Lo que trataban era De que no supieran nunca Donde estaba El verdadero enemigo Es decir Que fueran siempre Desviándoles De hacia un lado y otro Como un pequeño jugador De cartas Que te va engañando Mientras te mete El asfalso O las de la que saca De la manga Y también por lo visto Lo que hacía Era al igual Que camuflaba Las unidades Para que no las atacaran También creaba Falsas unidades Para que pensaran Que tuvieran más Sí, sí, sí Pero si te hubiera Un tramo vista de teatro A escala gigantesca Fabricaba tanques falsos Camiones que no eran camiones Tanques que aparecían camiones Camiones que aparecían tanques Aeródromos falsos Creó zonas de lambras Que no existían Campos de minas más señalados Bueno, tú has ido jugando Durante meses y meses y meses Claro, de hecho En la decisiva batalla Del Alamén Cuando Montgomery Lanza ya todas las tropas Contra Romer El ataque lo hace por el norte Pero el encargo Que le hacen a Jasper Es que parece que va por el sur Es que parece que va por el sur Y entonces Se crea otra vez Tanques que parecen camiones Otros diseños Pero totalmente Tramollista, ¿no? Y al final Las tropas de Romer Piensan que están atacando Por el sur Y eso es lo que hace Que Montgomery Logre una victoria Muy fácil contra los alemanes ¿Podría decirse Que sin la participación De Jasper La guerra mundial Hubiera podido acabar De otra forma? Yo creo que no Pero lo que sí que es cierto Es que desde luego Los ingleses lo hubieran pasado Bastante peor Y hubiera muestra Mucha más gente en Alamén Sí que es verdad Que se le atribuye Como su mayor éxito A Alejandría Porque en el momento Que él protege El puerto de Alejandría Los ingleses En el Mediterráneo Lo estaban pasando Muy, muy, muy mal Suez Hubiera sido difícil Que los alemanes Lo hubieran conseguido cerrar Aunque no hubiera intervinido Jasper Moxlein Sin embargo Lo que no se sabe de él Es lo más importante Hemos contado lo conocido Pero él intervino Aparte de en Egipto En Libia Y en la zona del canal Al menos en 16 países Durante la segunda guerra mundial De lo que él lo hizo Entre 1943 y 1946 Porque siguió en activo Hasta después de final De la guerra mundial Él no vuelve a Londres Hasta el año 46 No le dejaron volver A su trabajo No se sabe prácticamente nada Y es lo que sigue Conservando Claro Es lo que sigue guardando Como secreto Hasta el año 2046 Que el gobierno británico Permitirá por fin Que se sepa A qué se dedicó Durante las operaciones Overlord La invasión de Europa La invasión de Sicilia La de Italia Campañas Claro, claro Todo eso sigue En gran parte en secreto Claro, se sabe muy poco Y es verdad que la mayoría Prácticamente no se sabe Y solo se sabrá en el 2046 ¿Y de él qué se sabe Después de ese año En 1946 Él se retiró a Kenia Sí, bueno Pero antes de Kenia En Kenia muere realmente Pero bueno Muere ya En una edad bastante Sí, muy mayor En el 73 me parece Claro Pero lo poco que se sabe De esa etapa Claro, le nombran Jefe ya no de ilusionistas Que sigue él haciendo También sus pequeñas Representaciones teatrales Durante una época Hasta que se da cuenta Que gana más dinero Siendo espía Por eso no se sabe Mucho más de él Claro, de espía de los buenos Claro, y de los buenos Le nombran coronel Del servicio experimental De camuflaje Y eso le da más dinero Que hacer una serie De camuflajes Escapistas Dentro del teatro Y además Diseña equipos de espionaje Para la OSS Y de escape Para pilotos Aliados cautivos La OSS Es la antecesora De la CIA Y él trabajó para eso Y aparte de todo Se sabe Porque él sigue investigando Toda su vida Sobre sistemas de camuflaje Pero de esos avanzados Él por ejemplo Se sabe que fue uno De los primeros De los sistemas De camuflaje áptico ¿Os acordáis de Predador? Sistemas de espejos O de información De imagen Pinturas especiales Que reflectaran la luz Sistemas de sombras Bueno Todo lo que se ha hecho De verdad Que cuando se abran los servicios Bueno Se abran primalmente Los secretos británicos En el año 2046 Va a ser una de las cosas Más llamativas De la historia Él escribe en una autobiografía Pero evidentemente En la autobiografía Cuenta más Las anécdotas Estas que acabamos de decir Es decir La parte pública La parte que conocemos de él Lo que nunca cuenta Es los secretos de Estado De cómo pudo hacer Porque además Mantendría un principio Que todos los magos En la historia Han respetado Que no contra sus trucos Claro Porque en el fondo Él hacía alta magia Lo que estuvo haciendo La Segunda Guerra Mundial Fue alta magia Que pudo engañar Ni más ni menos Que a Rommel Que era el zorro del desierto Ni más ni menos Es decir Todo este tipo de cosas Es verdad Que han pasado desaparecidas Incluso para Inglaterra Y yo creo que era Momento adecuado Para rescatar A este mago de la guerra Como así se le ha denominado Un poco del olvido Y decir Pues la gran aportación Que tuvo No solo para el ejército británico Sino pues para La guerra Y lo que se sabrá Finalmente de él Porque lo importante de él Recordemos que es lo que no se sabe Jasper Max Lane Ha sido el protagonista Este mago sorprendente Y extraordinario A partir de ahora Ya cambian todos nuestros conceptos Sobre el ilusionismo Pensábamos que lo sabíamos todo Y que lo habíamos visto todo Y antes de que Esos que nos han hecho creer Que lo habíamos visto todo Pues mucho antes De estos Ya existía un personaje Como Jasper Que posiblemente tuvo Una importancia Mucho más decisiva De la que imaginamos En el desarrollo De la Segunda Guerra Mundial Jesús Callejo Carlos Canales Bueno vale Con la varita mágica ¿No? Pum Nos vamos Eso iba a decir yo Que ya sabéis Que la magia existe Y en la rosa de los vientos Aún más Eso es ¡Tachán!